...enorme tamaño. Mientras que otros lo hacen utilizando potentes venenos. Unos atacan a una velocidad pasmosa. Otros trabajan en equipo. Pero todos poseen ingeniosos métodos para cazar, defenderse y matar. A veces entramos en su mundo y nos acercamos demasiado con resultados fatales. Ahora vamos a enfrentarnos cara a cara con los animales más mortíferos de las praderas y el desierto. Los animales más peligrosos del mundo. Del desierto a la pradera. Desde las ardientes arenas del Sáhara. A las fértiles planicias del corazón de América. Desiertos y praderas cubren aproximadamente la mitad del planeta. Y para más de un billón de personas, ese constituye su hogar. Pero solo los más fuertes sobreviven en los desiertos. Y eso incluye algunos de los animales más mortíferos del planeta. Para tres de las criaturas más venenosas que habitan aquí, matar una presa requiere dominar el arte de la emboscada. En el sudoeste de Estados Unidos, un senderista disfruta de la cruda belleza del desierto. Pero esta belleza esconde un peligroso depredador. La serpiente de Cascabel. Esta serpiente habita en el desierto norteamericano, desde Sonora, en México, hasta el desierto californiano de Mojave. Es la serpiente de Cascabel más rápida del mundo. La superficie del desierto plantea dos problemas para las serpientes. El arrastre y el intenso calor. La serpiente de Cascabel tiene una simple solución para ambos problemas. Una peculiar forma de locomoción. Conforme avanza, la serpiente eleva su cuerpo. Solo dos puntos de su cuerpo están en contacto con la tierra ardiente a la vez. Esta serpiente está perfectamente adaptada para la vida en el desierto. No necesita buscar fuentes de agua, solo presas. Encuentra un sitio sombreado para la emboscada y se instala. La cola de la Cascabel es silenciosa y sus colores apagados la integran en el seco paisaje. El lugar de la emboscada atrae a un descuidado ratón. Los órganos termorreceptores especiales de la serpiente perciben cambios de temperatura de tres milésimas de grados, centrándola en el cuerpo cálido de su presa. La serpiente de Cascabel tiene una única oportunidad de atacar antes de ser descubierta. Sus afilados colmillos inyectan un veneno hemotóxico que deshace las células de la sangre y evita la coagulación. El veneno empieza a digerir a la presa desde dentro. Luego, la serpiente inca sus dientes en el cuerpo del ratón. La serpiente de Cascabel evita al hombre en lo posible y utiliza su cola para prevenir a los intrusos. Cada vez que muda la piel, se le forman cascabeles nuevos en la cola. Cuando lo sacude, chocan entre sí y se produce su característico sonido de sonaja. Cuando la señal falla o la persona se acerca repentinamente, la serpiente ataca. Su mordisco provoca un dolor muy fuerte, pero no es letal. Con el tratamiento adecuado, la mordedura de la serpiente de Cascabel rara vez es mortal. Pero un morador del desierto africano posee una de las toxinas más mortíferas conocidas por el hombre. La araña arenera de seis ojos. Una de las arañas más tóxicas del mundo. Casi del tamaño de una uña, es difícil de ver. Pero esta característica puede que sea su mayor arma. Esta araña no acecha presas ni teje redes. En su lugar, usa la arena del desierto para ocultarse. La arena se pega a los pelillos microscópicos que cubren su dorso y le asegura un camuflaje perfecto. Preparada para resistir, esta araña tiene todo el tiempo del mundo. Puede sobrevivir todo un año sin comer ni beber una gota. La araña arenera de seis ojos es un fósil viviente. Existía antes de que África y Sudamérica se separaran, hace 100 millones de años. Algunas especies se desarrollaron en Sudamérica, pero la más mortífera lo hizo en Namibia y el Cabo Norte en Sudáfrica. La araña arenera de seis ojos posee posiblemente el veneno más letal del mundo. Para un ser humano, este veneno puede ser catastrófico. Sus síntomas se manifiestan lentamente. Primero, dolor alrededor de la mordedura. Luego, la lesión aparece conforme muere el tejido. Cuando el veneno se dispersa a través del torrente sanguíneo, los vasos se colapsan, ocasionando el fallo de los órganos. No existe antídoto. Las mordeduras pueden ocasionar la amputación de miembros o la muerte. Por suerte, esta araña evita a la gente. Solo ha habido una muerte humana confirmada oficialmente a causa de su picadura. Pero el desierto del sur de África también es el hogar de una serpiente venenosa que no duda en atacar a las personas. Puede alcanzar hasta los dos metros. Es una hábil trepadora. Y se mimetiza totalmente con las rocas del desierto mientras espera emboscada. Cuando se le hace frente, esta serpiente no recula. Es la cobra escupidora occidental. Cuando se siente amenazada, unos músculos especiales aplanan las costillas superiores, formando un capuchón que la hace parecer más grande. Si esto no funciona, utiliza su arma principal de defensa. Escupir. Unos orificios en la parte frontal de los colmillos le dan potencia y tino. Puede arrojar una nubecilla o un potente chorro de cegador veneno a más de dos metros y medio de distancia. La cobra escupidora occidental vive en los desiertos del norte y centro de Namibia. Las hay de varios colores, dependiendo del paisaje. Pero la que posee el dibujo más reconocible recibe otro nombre. La serpiente cebra. Cuando caza, la lengua bifurcada de la serpiente cebra recoge moléculas olorosas y las lleva a un receptor especial en su boca. El órgano de Jacobson. Este órgano le permite a su cerebro saber cuándo hay una presa cerca. El camuflaje del camaleón es inútil contra un predador que opera básicamente con el olfato. El camaleón trata de escapar caminando. La tensión lo hace colorearse de amarillo oscuro. El camuflaje del camuflaje del camuflaje del cristal. Arrinconado, traga aire para aparentar un mayor tamaño. Es inútil. El camaleón hace un último esfuerzo para repeler a su atacante. Pero la serpiente cebra no acepta la pelea. Simplemente deja que su poderoso veneno citotóxico haga el trabajo. A medida que se dispersa el veneno, las células epiteliales mueren. El camaleón cambia de color una última vez. Cuando la noche cae en el desierto, la temperatura desciende por debajo de la zona cómoda para un animal de sangre fría. 22 grados centígrados. La serpiente cebra busca abrigo a través de ventanas y puertas abiertas. Y calor, bajo el mobiliario o en las camas. Muchas mordeduras de serpiente cebra ocurren en casa y pueden conllevar la pérdida de extremidades o la muerte. La temible reputación de esta serpiente es bien merecida. Con velocidad, sigilo y veneno mortal, este grupo de habitantes del desierto mata con unas tácticas de emboscada muy refinadas. Las sabanas africanas son el escenario de algunas de las migraciones más impresionantes del mundo. Más de un millón de herbívoros recorren estos amplios espacios todos los años. Tres de los mayores predadores de África viven de este inmenso banquete ambulante trabajando en grupo. Hay un gran cazador que a veces incluye en su menú. El león africano. Es el mayor carnívoro de África. Mide más de un metro de altura y puede pesar hasta 260 kilos. Las largas patas de este felino y su compacta columna vertebral están hechas para arranques rápidos y con potencia. Pero su enorme cuerpo se cansa fácilmente. La mayoría de las cacerías en solitario fracasan. Así que muchos leones actúan con un poco de ayuda. Un búfalo del cabo se separa de la manada. Dos leonas se abren en formación de ataque. El león dominante toma la posición central y se arrastra hacia el herbívoro. Al unísono lanzan un ataque coordinado. Garras como navaja se clavan en la presa y se retraen para evitar quebrarse. El macho hunde sus caninos de más de 7 centímetros para la dentellada mortal. No puede romper el grueso cuello del búfalo. Así que estrangula la presa apretando su tráquea. Se corta el abastecimiento de oxígeno al cerebro. Los leones habitan por toda África, desde Sudáfrica hasta Somalia, y se extienden hacia el oeste hasta Senegal. Los más fuertes sobreviven hasta en el duro desierto, donde la arena puede alcanzar los 70 grados centígrados. Son cazadores oportunistas que a veces cazan seres humanos, si las condiciones se prestan. Los leones matan a más de 100 personas anualmente. Pero el hombre ha matado cientos de miles de leones en el siglo pasado. La sabana africana alberga otro gran felino cooperador. Pero este emplea una técnica diferente. La velocidad cegadora. El guepardo. Es el animal terrestre más veloz, con una velocidad máxima de 114 kilómetros por hora. Sus largas y delgadas patas, y su larga y flexible columna vertebral, le permiten capturar a las presas más ágiles de la sabana. El guepardo vaga principalmente por las sabanas de África. Desde Sudáfrica hasta Argelia. Aunque existe una pequeña población en Irán. Caza temprano por las mañanas y al final de la tarde, para aprovechar la luz favorable. Este gran felino busca lugares altos con buena visibilidad. Otea a su alrededor buscando presas. Las manchas oscuras con forma de lágrima de sus ojos reducen el resplandor. Una joven gacela de Thompson se aparta de su grupo. Es el momento que esperaba el guepardo. Pero no puede abatirla a esa distancia. Así que se acerca agazapado a unos 45 metros. La aceleración es la clave. El guepardo se dispara de 0 a 64 kilómetros por hora en solo dos segundos. Sus narinas enormes maximizan la absorción de aire. Y su cuerpo aerodinámico reduce la resistencia al aire. La gacela usa su agilidad para escapar. Y el guepardo usa su larga cola para equilibrarse en los giros violentos. Aún así, la mayoría de las cacerías fracasan. Cooperar eleva las posibilidades. Los machos a veces forman alianzas para cazar juntos. Los machos a veces forman alianzas para cazar juntos. Los machos a veces forman alianzas para comer. Siempre Affairs. C basketballshh. Deben comer rápido. Su delgada constitución les impide arrastrar y esconder el alimento y no son suficientemente fuertes para defenderlo de leones y leopardos. Pero los guepardos pierden frecuentemente el sustento tan arduamente ganado. Otros predadores más fuertes y con más aguante lo consiguen. Los científicos están desvelando nuevos secretos sobre la anatomía de este cazador que le proporcionan una ventaja única. Su voz produce escalofríos y sus poderosas mandíbulas provocan la muerte a sus presas, leones incluidos. Es el depredador grande más común en África. La hiena manchada. Vaga por la sabana, desde Senegal a Somalia y hacia el sur hasta Sudáfrica. La hiena es famosa por ser carroñera, pero también es una cazadora maestra. Casi todos los animales que viven en su territorio son una posible presa. Búfalos, ñus, aves, lagartos, incluso insectos. Tiene las mandíbulas más fuertes de todos los mamíferos. Una vez cerradas, sus fluidos digestivos, terriblemente ácidos, se encargan de que nada se desperdicie. Suelen terminar con un cadáver completo en 24 horas. Sus agudos sentidos del olfato, la vista y el oído les permiten rastrear a su presa a kilómetros. Y cuando empiezan una persecución, nunca la abandonan. Pueden sostener velocidades de 60 kilómetros por hora durante unos 3 kilómetros. Pero es ahora cuando los científicos están empezando a comprender la mayor arma de la hiena. Un cerebro complejo y muy desarrollado. La hiena manchada tiene un córtex frontal altamente desarrollado. En los humanos, esta área del cerebro maneja la solución de problemas y la interacción social. En las hienas podría funcionar de manera similar. Las hienas manchadas viven en clanes de hasta 80 individuos. Las hembras son más grandes y agresivas que los machos. Una hembra alfa lidera a cada clan con una estricta jerarquía. Cualquier miembro que olvida su lugar se arriesga a perder una oreja o el rabo. Pero las hienas normalmente resuelven sus disputas más pacíficamente y utilizan su estructura social para un fin mejor, matar. También actúan conjuntamente para intimidar a enemigos y robar presas a otros predadores. Mientras se desvelan sus secretos, este enigmático cazador causa escalofríos en el aire de la noche. Estos tres cazadores son impresionantes por sí mismos. Pero trabajando en grupo, son imparables. En la carrera evolutiva entre predador y presa, sobrevivir significa sacar ventaja de cualquier modo. Tres cazadores del desierto y de la sabana lo hacen a través del antiguo arte del engaño. Dos senderistas disfrutan de un paseo por el secano australiano. Australia es el hábitat de diez de las serpientes más mortíferas del mundo. Pero solo una es tan temida que recibe el nombre de víbora de la muerte. La víbora de la muerte del desierto vive en las regiones secas de Australia, desde la parte occidental hasta Queensland. Cazar es cuestión de espera para la víbora de la muerte del desierto. Y la espera puede prolongarse días. Pero esta serpiente no desperdicia tiempo en la emboscada. Emplea un truco sutil para que su presa se acerque a esta ella. La serpiente expone la punta de su cola y la mueve, imitando a un gusano o a una oruga. Cuando la lisa se acerca, la víbora de la muerte lanza el ataque más rápido de Australia. Menos de una décima de segundo. Una poderosa neurotoxina bloquea los impulsos nerviosos de los músculos, paralizando a la presa. Cuando un humano se acerca, esta serpiente no escapa o previene. En lugar de eso, aplana su cuerpo y se esconde en la arena. Si el senderista se acerca demasiado, no duda en atacar. El cóctel neurotóxico funciona de inmediato. Hablar se vuelve difícil y a continuación llegan el mareo y las náuseas. Sin antídoto, la parálisis sobreviene en las seis horas siguientes. Los pulmones se colapsan y la víctima muere de asfixia. Afortunadamente, el antídoto contra su mordedura es fácil de encontrar y las muertes son poco comunes. En los desiertos y praderas de Norteamérica, otro cazador oculta la muerte en un envoltorio pequeño y colorido. Con apenas medio metro de largo, no es tan imponente como otras serpientes. Sus bandas alternas, negras, amarillas y rojas, hacen que se le confunda con la inofensiva serpiente reina. Pero gota a gota, su veneno es casi tres veces más potente que el de la imponente lomo de diamante occidental. Es la serpiente coral occidental, única pariente norteamericana de la cobra. La coral occidental vive en el desierto de Sonora, en Norteamérica, desde México hasta Arizona y Nuevo México. Se alimenta casi exclusivamente de serpientes ciegas, pero también come lagartijas y otras serpientes pequeñas. La coral occidental compensa su pequeño tamaño con dos armas, engaño y un potente veneno. Cuando se ve amenazada, se entierra. Forma un aro con su cola y emite un leve sonido. Esto aleja la atención de su segunda herramienta. Colmillos finos como agujas. Si un humano u otro animal trata de cogerle la cola, la coral ataca. Un mordisco de sus delgados colmillos de tan solo 8 milímetros no duele más que la punzada de un alfiler. La coral inyecta tan solo una milésima parte de una cucharita de té de veneno neurotóxico. Pero es todo lo que necesita para matar. Los efectos tardan tiempo en aparecer. Los síntomas puede que no se manifiesten hasta 8 y 24 horas después. El primer síntoma es un hablar arrastrado. Luego visión borrosa o doble. Y dificultad para tragar. Sin antídoto, los efectos pueden provocar rápidamente una parálisis muscular y un fallo cardiorrespiratorio. Pero el tramposo con más éxito que vaga por el mundo no es una serpiente. Es un cánido africano que usa la confusión y la mímica para matar al 90% de sus presas. Se le conoce con varios nombres. Lobo pintado, cazador del cabo y perro manchado. Y para algunos granjeros es el perro del diablo. Pero este cánido no es ni un lobo ni un perro feroz. Es una especie por sí mismo. El perro salvaje africano. Hace tiempo, casi toda el África subsahariana estaba habitada por cientos de miles de perros de esta especie. Su conflicto con el hombre redujo su número a unos 5.000, convirtiéndolo en el predador en mayor peligro de extinción de África. Al amanecer, la jauría se reúne para la cacería. Una ceremonia de bienvenida crea excitación a través de las voces y roces, como un equipo deportivo motivándose para un gran juego. Luego se separan en grupos más pequeños para buscar presas. Estos cazadores emplean dos formas de engaño. El dibujo de su pelambre hace ver a la jauría como un enorme depredador, confundiendo a presas y competidores. Pero el engaño no termina ahí. También utilizan vocalizaciones especiales para coordinar la caza. Pero no suenan como ningún otro perro en el planeta. Sus presas pueden confundir esos sonidos con las vocalizaciones de una inocente bandada de pájaros. Largas patas y un cuerpo delgado le dan al perro salvaje velocidad y resistencia. Puede mantener una persecución a 56 kilómetros por hora durante más de 5 kilómetros. Afilados y cortantes dientes les permiten cortar la carne con facilidad y consumir casi 9 kilos de una sentada. Pero incluso mientras se alimentan, los perros salvajes africanos mantienen su actitud cooperadora. Los cazadores más jóvenes comen primero. Luego llevan comida a los cachorros, los enfermos y heridos. Con una notable combinación de engaño, cooperación y habilidad, el perro salvaje africano es posiblemente el predador con más éxito de la tierra. Estos tres cazadores usan el camuflaje y las pistas falsas para engañar a los sentidos con efectos letales. Los predadores de los espacios abiertos del mundo matan usando veneno, trabajo en equipo, velocidad e ingenio. Pero sorprendentemente, el mayor peligro para los humanos proviene a veces de herbívoros. Un pequeño grupo disfruta de un safari a pie en el África salvaje. Se acercan imprudentemente a un gigante peligroso. El rinoceronte negro. El rinoceronte negro pasa la mayor parte del día durmiendo a la sombra. Si se le molesta o se siente amenazado, embiste. Creo que deberíamos movernos. ¡Todo el mundo fuera! Los rinocerontes negros llevan vidas solitarias. Y les gusta que así sea. Han sobrevivido 12 millones de años gracias a un arsenal de agudos sentidos y armas de defensa. Un agudo oído y un excelente sentido del olfato le previenen depredadores cercanos. Y su armadura corporal cubre su enorme cuerpo. La piel del rinoceronte tiene hasta 5 centímetros de grosor, concentrándose en los hombros, el lomo y los costados. Una matriz tridimensional actúa como un chaleco de protección, haciendo al rinoceronte a prueba de golpes. Y tienen suficiente músculo bajo la armadura para mover su impresionante cuerpo. Los rinocerontes pueden correr hasta 40 kilómetros por hora y girar abruptamente, aún a esa velocidad. En cuanto a la ofensiva, ahí es donde entra el cuerno, que puede alcanzar un metro de largo. Los machos son territoriales. Y luchan entre sí hasta la muerte, más frecuentemente que ningún otro mamífero en el reino animal. Antiguamente, los rinocerontes negros poblaban la mayor parte de la África subsahariana, con una población de más de un millón. En menos de un siglo, el ser humano los diezmó hasta sólo 2.500. Ahora, recientes esfuerzos de preservación han elevado su número hasta unos 4.000. Los rinocerontes negros que quedan son muy conscientes de los humanos, lo que hace sus ataques infrecuentes. Pero en Norteamérica existe un herbívoro mortal que ataca con mucha más frecuencia. Esta bestia enorme anuncia su llegada con el estruendo de sus pezuñas. Pesa una tonelada, mide dos metros de altura y tiene un pésimo carácter. Es el animal terrestre más grande de América. El bisonte. Provocar a uno sería un error fatal. Hubo un tiempo en que más de 60 millones de ejemplares deambulaban desde la costa norte de Alaska hasta el Golfo de México. Pero matanzas indiscriminadas y la expansión humana casi los exterminan. Ahora los turistas visitan a este icono norteamericano en parques protegidos de Canadá y Estados Unidos. El bisonte americano vive en grandes manadas que se desplazan continuamente en busca de pastos en las planicies. Viendo a un bisonte pastar es fácil engañarse y confundir al herbívoro con un gigante dócil. Pero es peligrosamente impredecible. Cuando su zona de descanso se invade, embiste. La frecuencia de ataques de bisontes a humanos es tres veces mayor que la de los osos pardos. Sus armas más fuertes, afiladas pezuñas, y un cráneo inmenso. Los bisontes afinan su destreza cabeceadora con constantes encuentros entre ellos a lo largo de sus vidas. Una cabeza de casi 200 kilos y una velocidad de 60 kilómetros por hora es una combinación mortal. Necesita cada una de sus armas para defenderse del principal predador en Norteamérica. El lobo gris. Una manada de lobos aprovecha su superioridad en número para separar a esta madre de su cría. Sus poderosas patas traseras tienen suficiente fuerza para fracturar el cráneo de un lobo. Y si sus armas no son suficientes contra los lobos, el resto del rebaño viene en su ayuda. Dos herbívoros sobreviven en praderas y desiertos con su enorme tamaño y potencia. Cualquier predador que se meta con estos gigantes pone su vida en peligro. Los animales más peligrosos de los espacios abiertos del mundo incluyen serpientes venenosas, arañas mortíferas, ingeniosos cazadores y enormes herbívoros. Pero hay un animal que se alza sobre todos los demás por su enorme tamaño, armas mortales e increíble energía. Es casi como si se moviera la tierra. Tuvo el control todo el tiempo. Lo único que veía eran colmillos y trompa. Se enfrentaba a la furia de un elefante africano. Es el animal más grande sobre la faz de la tierra. Algunos llegan a los cuatro metros de altura y pesan más de 6.000 kilos. Tienen fuerza para arrancar árboles de raíz y están armados con colmillos de hasta dos metros y medio. Pero su mayor arma es su versatilidad. Este gigante puede sobrevivir en hábitats variados, selvas húmedas praderas abiertas o desiertos arenosos. Desde Senegal hasta Etiopía y Sudáfrica. Está equipado con una variedad de mecanismos que le ayudan a sobrevivir en todos estos hábitats. Sus grandes orejas le dan un oído excepcional y además le mantienen fresco y le advierten de un posible ataque. Patas acolchadas silencian su andar pero también recogen ondas sonoras que le previenen de posibles peligros. Y su trompa olfatea olores, absorbe agua y recoge alimento. La búsqueda de agua y comida a veces conduce a estos gigantes a los asentamientos humanos. Los elefantes son una gran atracción para los huéspedes del campo de montaña de Tendeca al noroeste de Namibia. Son una vista familiar para el dueño del campamento Dennis Liebenberg. Los elefantes vienen cuando llueve solo para comer pasto verde y hojas verdes. Noviembre de 1999 Liebenberg y un reducido grupo de amigos encuentran un elefante macho en el campamento. Es una vista de bienvenida para sus huéspedes. Sus amigos admiran la bestia. Pero Liebenberg nota algo extraño en el lenguaje corporal del elefante. Noté que no estaba relajado. Estaba arrancando pasto pero no lo comía como lo haría normalmente un elefante. Le hace señas al grupo para que se retire. Yo seguí sentado ahí tratando de alentarle a irse. Vamos, vete. Vamos. Pero entonces de repente paró y me atrapó. Liebenberg se da la vuelta para correr. Rita, corre. Y ve a Rita Jones, una de sus trabajadoras. Me di cuenta de que no me perseguía a mí, sino a ella. Rita. Jones trata de escapar, pero no puede competir con los enormes pasos del animal. El elefante la empujó por el cuello con la trompa y ella se cayó. Entonces se paró justo sobre ella. Pensé que la había aplastado. ¡Fuera! Liebenberg trata de distraer al elefante. ¡Vamos, vete! Y se convierte en su siguiente objetivo. No puede correr más rápido que él. Solo me dio una especie de patada. Eso no era nada para él, pero me destrozó el brazo izquierdo. Y esas patas que no terminaban nunca y los colmillos y la boca. El elefante oprime al dueño del campamento contra el suelo y le falta poco para aplastarlo completamente. ¡Fuera! Entonces sucede algo increíble. Yo estaba mirándolo hacia arriba y él barritó con ese estruendo tan agudo que tienen los elefantes. Gruñó y luego dio la vuelta y se alejó. Liebenberg tenía un brazo destrozado y tres costillas rotas. Rita Jones solo tenía un corte menor que se hizo al caer. Cuando los humanos construyen en el hábitat de los elefantes ambos pueden pagar el precio final. Los elefantes matan a cerca de 500 humanos cada año. Los humanos matan a más de 20.000 elefantes. Hoy el macho que atacó a Dennis Liebenberg continúa visitando el campamento Etendeka y Liebenberg tiene una nueva opinión del colosal animal. Creía que entendía a los elefantes bastante bien y que podía resolver las situaciones que surgieran pero él me puso en mi lugar. Parecía que este elefante nos estaba dando una lección y ciertamente obtuvo nuestro respeto. Son un grupo de élite de 12 que personifican toda la grandeza y poder de la naturaleza. Han prosperado con un vasto arsenal de talentos para sobrevivir y defenderse. son los animales más mortíferos de los desiertos y las praderas.